He venido de tierras lejanas Cuando escucho sonar las campanas de su templo que son tan rechulas Toda mi alma se llena de gozo y con fe me arrodillo a rezar Padre, nuestro que estás en los cielos, un rosario te vengo a cantar Milagroso Señor de Esquipulas, toda mi alma te vengo a entregar Nunca olvides mi patria y mis padres, no abandones mis hijos Señor Milagroso Señor de Esquipulas, por doquiera rega bendición Toma en cuenta que traigo de lejos, mis plegarias con todo fervor Milagroso Señor de Esquipulas, por doquiera rega bendición Desde Honduras y de Nicaragua Viene gente cruzando caminos Son muchísimos los peregrinos que visitan el templo sagrado Mexicanos que vienen cantando Como llegan los salvadoreños Y al repique de alegres campanas Todo el mundo comienza a rezar Padre, nuestro que estás en los cielos, un rosario te vengo a cantar Milagroso Señor de Esquipulas, toda mi alma te vengo a entregar Nunca olvides mi patria y mis padres, no abandones mis hijos Señor Milagroso Señor de Esquipulas, por doquiera rega bendición Toma en cuenta que traigo de lejos, mis plegarias con todo fervor Milagroso Señor de Esquipulas, por doquiera rega bendición